Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Madillo. Recientemente me enviaron un video del pastor Héctor Delgado, antes conocido como Héctor el Fader, el ex reggaetonero que ahora es pastor pentecostal. En ese video vi algo que me preocupó bastante y es que Héctor Delgado dice claramente que la salvación hay que merecérsela, que hay que ganarse la salvación. Algo totalmente contrario al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelado en la escritura. Aquí les voy a mostrar el video donde él dice lo siguiente. Y aquel que no, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué se sacrifica por la salvación? Dice la palabra que no es digno de él. ¿Y sabes lo que significa la palabra? Digno. La palabra digno significa merecedor, mi alma adora a Jesús. Quiere decir que la salvación, uno tiene mi alma adora a Jesús, que merecérsela. Uno tiene que ganársela. Por eso fue que el salmista dijo, mi alma adora a Jesús, Jehová me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Mi alma adora a Jesús, tu guardación, tu... Ahí pudieron observar las declaraciones de Héctor Delgado, que dice que la salvación hay que ganársela. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O como nos dice la versión Reina Valera 60. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. No es por medio de esfuerzo propio. La salvación no se puede ganar. No se puede merecer. La salvación es por gracia. Un favor inmerecido que Dios le da al pecador a través de Jesucristo. Otro pasaje que nos habla acerca de esto es Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 que nos dice Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. La salvación no se gana. También podemos ver Tito capítulo 3 versículo 5 Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos vio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. A ver que la salvación no se alcanza por medio de méritos. La salvación no se puede ganar. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que Héctor Delgado está equivocado. ¿Por qué hago este video? Porque Héctor Delgado es una persona que mucha gente sigue. Y mucha gente al escuchar eso que dice Héctor Delgado Van a creer en un concepto de la salvación que no es el que nos describe la Biblia. Y van a comenzar a creer que la salvación se puede ganar. Cuando no es así. Es importante que la gente sepa lo que dice la Biblia y no se deje llevar por lo que diga un pastor reconocido. Hay que probar los espíritus para ver si son de Dios porque hay muchos falsos profetas por el mundo. Hay que tener discernimiento. Hay que probar los espíritus como nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Así que estamos claros. La salvación no se puede ganar Héctor. Estás equivocado. Dios les bendiga.